o la gente que estar aquí y de regreso en este of the caído y bueno estamos aquí en el episodio anterior que no voy a mentir no recuerdo que el episodio anterior mejoramos una base en una cosa si hicimos esto hicimos eso y me acordé y estamos nada más vamos a la espera de de que nos digan pues cuál es nuestra siguiente misión de momento vamos a cambiar a y tú ya eres nivel 7 como subes tú solita no entiendo jardinería madre mía agricultura mecánica ingeniería munición cocinar higiene patología la pompa esto no porque no tengo líder comerciante pero podría un líder comerciante en tu grupo pues mira mejoramos esto no es el samuel vale afán no hostia puta verga estamos buscando y en la zona porción de ti vamos a mover y un lo lindo que es su base estamos nos fueron todos nosotros por supuesto ok ya están y vale pues que vengan para acá a la verga a tres personas más y ahorita hay que subir los de nivel el pregunte es cómo voy a que suben de nivel no sé me lo voy diciendo ya que no no ¿es un poco serio? ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Adiós! ¡Por Pete's sake! Oh, por favor de PIX Vale Vale Verga Ok Ahora me estás realmente a lo que me p*** Oh, vamos ahora Oh, vamos ahora Adiós Es una lección difícil, no es la que se refiere al juego Que hay que hacer Cero al día Cero al día, madre mía, eh Ah, claro, porque les puse una semillita Habla con Ismael Eh Cuidado, otra vez otro de estos ¿Cuándo vienes por acá? ¿Hay alguien ahí? ¡Nos necesito ayuda! ¡Lists de atención! Es mejor de cuidarla por bien Hola, que paso No siento No puedo creer que te dieras no Adiós Siempre tenemos que considerar el bien de la comunidad primero Esperamos que le hemos hecho la llamada correcta vale o sin servicios públicos somos 11 en el grupo 6 camas y y y y y y y y bueno vas a tomar por favor esto de aquí y agarra un arma que está aquí y toma listo y que ella me la es que no vamos a llamar la atención de esta persona el fio tiene un buen rango visual no venga 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 uy vale que es que es por mi amor ¡Uy! ¡Dios! ¡Venga! ¡Nice! 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 ¿Es de combustible o no es de materiales? ¡Vale! Subió bastante. Ya veo que subió mucho el muchacho. y pues vamos a ir para no sé hay un chingo de esas cosas vamos a llevarnos vamos a hacer eso creo que va a ser 55 y pone ahí ya está y vamos a ir a ahí entonces vamos a agarrar esto y esto y tiene la sofá ya está por allá trum trum muerto 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 a lo que nos caemos al juego antes de que sea de noche que para mí sea lo mejor porque no quiero no quiero la hora de la noche la verdad porque va a ser muy dura demasiado dura diría yo no 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 Permiso Estados de la libertad Rum Rum Uy Otra vez fui zombis ahí, en serio Y ahí voy a limpiar esa zona Tum, tum Hola, buenas Dame esto Uy, ¿qué dijo? A ver, ¿qué misión no aceptamos ahora? Fabricadores en monotops Ya está, ¿no? No sé para qué, pero vale Uf, gasto mucho en esa cosa Mata dos hoyadores con rifles Ya está Mata 14 monstruos Esto es sencillísimo Venga, vamos de aquí Pues sí, ahí voy Aquí están los Unos supervivientes Vamos a ver lo que hay aquí Yo voy a pegar tiros En plan Es que no me voy a poner aquí A dar golpes Con esta puta arma de mierda Que me cargo Venga, ponemos aquí el arma Sentido común Venga Oh, man Venga Uy Venga, corre, corre A la verga Corre, 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 corre Venga ¿Cómo joder? Venga Venga, para afuera Venga Uno menos Ah, que tú sigues vivo Ah, que tú sigues vivo Ala, ya está Ah, hay que regresar a la base Bueno, fue divertido Mientras duro Mientras duro Tengo que decir Fue divertido Mientras duro Venga Hago de aquí Oh, hay queTe Oh, hay que ver No, hay que ver Y no, hay que ver Vámonos Por aquí yo creo que está bien, ¿no? Irnos Yo creo que por aquí está bien 150 metros Permiso, gracias Alcantelado del Pino Y me hubiese tomado la decisión de poner una voz Cada vez que entras a un sitio nuevo en plan Alcantelado del Pino Estado de Libertad No, es que le va a ser dichoso, la verdad A ver si llevo con el vehículo intacto En plan, si llevo con el vehículo entero Si, si llevo Adiós Venga, le voy a agarrarlo de una vez Porque sé que lo tengo que arreglar Si, si, si Esos son los imbéciles que echamos Dios, qué buena, ¿no? Uy Ah, mira, aquí es la última misión Qué guapo Si es la última misión Qué bien Ya que es la última misión Pues voy a agarrar Munición, ¿sabes? Hola Qué broma Pero eso es más sobre esta decisión Venga Recarga Venga Uno menos Nos podemos hacer esto Una escopeta, ya está Uy, papá Ya está Uy, ¿qué pasó con ese bajón de FPS? De zombie Venga Vamos a Descargar esto También era una misión esta al final, en plan, era una misión final esta No era así No creo que era esa misión, pero no era así We are not going to let up, not for a moment We are not going to let up, not for a moment Uy, vale, ya lo mataron Vale, por acá vienen Ahí viene uno Venga, venga, venga Venga, venga, ven, ven a por mí Estoy esperando Vamos por la mitad, 7 de 14 Venga, spamme Venga, ven, ven, ven ¡Venga, recargo, recargo! Venga 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 Vale Vale Uno menos ¿Dónde está el gritón? Ah, ya lo mataron Hola, buenas Me imagino que si le doy el de allá Lo mataron Obviamente Tadá 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 Un legado como constructor Y se acabó el juego ¿Cuánto eso tú te tira, hasta que los decaídos? Unos diez, tal vez Super corto la campaña Tadá Tadá Lleva a mente un rush Con los núcleos de sangre Con los núcleos de sangre que todos hicimos en el camino. Pero juntos, hemos construido algo que puede endurecer. Y si pudiéramos hacer esta pequeña ciudad mejor, bueno, creo que podemos hacerlo de nuevo. Y de nuevo. Si pudiéramos reconstruir una ciudad, podemos reconstruir el mundo, juntos. Muy por debajo de Story of the K1. Este inclusive el final es malísimo. Es que inclusive el final es malísimo, chicos. Es que yo no puedo con este juego. Consuelo con nuestra comida. Dispensado por consumidores. Energía y utilidad en cualquier costo de combustible o homenaje. Gracias. Puedo mantener unos 50 minutos para futuras selecciones de celos que necesitas eliminar. Magui electrónica. Bueno, no. Esto me agrada. Cocinar. Cocinar. Ingeniería. Eléctrico. Higiene. Ya está. No me interesan los demás, sinceramente. Pero eso es para futuras juegos. Si quieres jugar. I'm coming. Ah, ya se acabó. O sea, se ve que se había acabado en plan. Pero no sé. Me esperan los... Las copas estas diferentes. Pues... Ya está, gente. Nos hemos acabado Story of the K2. La campaña como tal. Las otras dos tienen los... Los DLCs. Voy a bajar un poquito de volumen aquí. Obviamente, para mí, eh... Story of the K2... No es... Ni la mitad de bueno que es Story of the K1. Es muy divertido. Pero divertido no significa que está bueno. Entonces, para mí, obviamente, Story of the K2 está muy, pero muy, muy por debajo a Story of the K1. Para mí, Story of the K1 es más... No más divertido. O sea, no diré que fuera más divertido. Porque... Obviamente, un poco más divertido Story of the K2. También es cierto que... No te dejan hacer cosas. Jejeje. Hay todo rato... Todo rato hay misiones. Lo cual es algo un poquito molesto hasta cierto punto. Pero... De ahí en fuera... No me gusta... La campaña que me molesta mucho es la campaña, ¿no? En plan, no me gusta para nada... La campaña de Story of the K1. Pero porque, insisto... Esta es la campaña. Este es el primer juego. Yo he ganado Edition. Ahora me van a pasar... Ahora se me van a poner los créditos, ¿no? En plan para abajo. Ah, no. Vale. Eh... Esta es la campaña. Esto es lo que digo. Entonces, no sé. La campaña me parece bastante sosa. Si bien es cierto... Está chingón tener mil instalaciones que puedas hacer. Y tener mil bases y ver la Plaga de Sangre es algo interesante. Pero obviamente... No es como... No siento tanto peligro en la Plaga de Sangre como por lo que puede haber sido... En el Story of the K1. La peste... La peste negra, que me llamaba así. La peste negra. Que era... Básicamente que se cargaba la gente de manera silenciosa. Aquí tenemos un enemigo visual. Ah, pero no sé. Tío, esto es lo que me gusta mucho. El 1 y el 2. Aunque ya lo he jugado antes. Ya sabía lo que venía. Ahora... No me terminé de cojar. No me terminé de seguir en plan... Joder, qué buen juego. Pero bueno. Hacen cosas que me gustan. Como por ejemplo... Eh... Lo que puede ser agregar ballestas. Que es algo que me gusta mucho. El tema de las bases. El tema de que ahora si es de noche. Y es de día. Pues pasa un día. No como antes que en el Story of the K1. Que en el Story of the K1. Tienes que esperarte literalmente 24 horas en la vida real. Lo cual también hasta cierto punto está guapo. Porque es como... No sé. Podrías tanquearte el juego. Y nunca haber gastado comida. Y ese tipo de cosas. No sé. No sé. Es también un formato bastante raro. También el tema de que la desaparición del diario. En plan de que nos cuenten un poquito cómo va la base. No es algo que me guste mucho. El tema de que ya no puedas llamar saqueadores. Para que vengan por los recursos. Tampoco es algo que no me gusta. No es algo que no me gusta. Porque ya no puedo hacer glitches. Jejeje. Y no sé qué más decir. Creo que no me gustaron. Eso de campos de saqueadores. La desaparición del diario por completo. Que yo creo que eso era algo. No sé. Para mí importante. En el Story of the K1. Era para tener un poquito de... De orden. Y no me refiero al diario. O sea. Sí, sí. Seguimos teniendo una mitácora hasta cierto punto. Pero ya tenemos ese diario de en plan. Oye. Tal persona encontró estas cosas. O estos fueron los que nos gastamos este día. Ese tipo de cosas a lo que me refiero. Bueno. Pero bueno. Ya hablé de mi opinión de este juego. En el video que voy a hacer para este juego. Hablando del Story of the K1. Y la campaña. Y después haremos también un video hablando. De lo que viene siendo. Story of the K1. Y las demás DLCs. Y luego agregamos un video hablando de. Como tal. El Story of the K1. El conjunto. De Story of the K1. Juggernaut. Así que sin más perámbulos. Los voy a dejar con el. Los créditos. Porque siempre dejo los créditos al final de los juegos. Así que nada. De momento me voy a callar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Con. Herlan seguramente. Así que. Me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.